Hola, en este video vamos a estar hablando de cómo utilizar el Samsung Pay en tu Samsung Galaxy Watch Active. Hola nuevamente, bienvenido a este canal Viera Family Vlogs. En el día de hoy, como les dije, vamos a estar viendo cómo funciona el Samsung Pay. A mí me gusta mucho esta aplicación porque puedes pagar en cualquier lugar y simplemente tienes que tener tu reloj, no tienes que tener tu teléfono a la mano. Pero para que puedas utilizar la función si tienes que haber configurado anteriormente el Samsung Pay en tu teléfono. Esto lo puedes utilizar al igual que en Android o iPhone. Y espero que en este video puedas aprender a cómo utilizar tu Samsung Pay desde tu Galaxy Watch Active. Para que puedas utilizar la función del Samsung Pay en tu reloj, debes de tener la aplicación de Samsung Pay en tu teléfono. Esto simplemente... Vas a la aplicación Y ahí vas a configurar todo lo que es añadir tus tarjetas y las tarjetas de membresía, crédito, débito, la que tú desees. Y este dato es muy importante. Después que añadas las tarjetas en tu Samsung Pay, en la aplicación, tienes que ir al Samsung Wear Y en el Samsung Wear abres nuevamente en el área de Samsung Pay Lo abres nuevamente Y entonces Añades las tarjetas que vayas a añadir. Aquí tienes débito, crédito y ya de ahí en adelante es simplemente añadir la información Y vas a poder utilizar tus tarjetas de ese momento en adelante desde tu reloj. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo hacer un pago utilizando mi Samsung Galaxy Watch. Lo primero que tienes que hacer para efectuar el pago es mantener el botón de back presionado Para activar el Samsung Pay Aquí vas a ver las diferentes tarjetas que tienes añadidas en tu reloj Yo voy a seleccionar esta en el día de hoy Y ya está activado el Samsung Pay, el NFC Lo colocas frente al pad Y ya hizo la lectura del pago Simplemente entras tu información como cualquier otro pago Y ya está autorizado Una vez más, muchas gracias por estar aquí en Viera Family Vlogs Espero que te haya gustado este video Dale like si así fue Compártelo Y suscríbete a nuestro canal Para que puedas ver más videos como este y con mi familia Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!